hola amigos soy claycan bienvenidos al sorteo de mi dragon city número 5 bueno ya estamos en el número 5 y así es como voy ya caben dos islas completas y esta otra estoy a punto de terminarla tengo muy poco oro solamente 4 millones pero bueno voy a seguir tratando de recolectar porque este dragon city lo quiero dejar bastante bien para el 24 de diciembre que es el día que lo voy a sortear muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos están dando para este vídeo y mucha suerte también ya tenemos 1200 amigos que están participando para ganarse este dragon city y bueno si quieren tener una oportunidad más para ganar todos los que comenten en este vídeo nuevamente los voy a apuntar para que tengan dos oportunidades de conseguir este dragon city el 24 de diciembre bueno amigos no se les olvide que en la descripción del vídeo les voy a dejar nuestros links de nuestras redes sociales también de nuestro canal de respaldo por si tenemos algún problema por acá subir los vídeos por el otro lado bueno amigos ahora si comencemos este vídeo vamos primero a la carrera para que vean cómo es que vamos parece ser que voy a conseguir el primer dragón bueno una disculpa el primer dragón heroico lo voy a conseguir es este que está por aquí porque bueno ya estamos en la vuelta número 7 y el que me está siguiendo va en la vuelta en la vuelta 3 es el que más se acerca creo que voy a poder ganarlo porque nada más queda un día y 13 horas es decir el que gane este dragon city va a tener su primer dragón heroico bueno vamos a recolectar el oro que es es lo que se necesita vamos a ver bueno ahí está que bien me están dando en todos ahora sí tengo un poco más para recolectar porque la vez pasada no tenía casi nada ahora sí tengo más hábitat ya la hice nivel grande y bueno ahí estoy solo en este dragon city fue bastante sencillo en mi otro estuvo más difícil pero también voy ganando vamos a sembrar comida para que esté listo y para la próxima volver a seguir bueno aquí están estos dragones no puedo creer están mucho muy caros tiene poco el dragón superstar había salido en 150 gemas y ahora lo ponen en 450 que mal plan solamente porque está el cruce pero bueno ahí se van a quedar bueno amigos así es como quede vamos a eclosionar a estos nuevos dragones que he podido conseguir a este que está aquí lo voy a necesitar para conseguir al dragón armadillo todavía me falta conseguir al dragón estrella ahí está lo tengo vamos a dejarlo por ahí bueno vamos a dejar a este dragón citó y vamos a traer a este otro al dragón futbolista también ya lo pude conseguir vamos a ponerlo por acá ahí está este si quiero ver sus animaciones ya que tiene tiempo que no las había visto vamos a ver bueno dónde está el malvado acá está me equivoqué vamos a ver ahora sí vamos a ponerle vamos a tocarlo para ver qué es lo que hace ahí estás animaciones de este ahora les voy a mostrar cuál combinación es con la que siempre lo he conseguido muchos de ustedes ya deben de saber porque tengo muchas combinaciones para conseguir a este bueno varios vídeos pero en la misma combinación siempre la consigo con la misma bueno ahí está vamos vamos a darle un poco más no quiero gastar mucha comida porque necesito poner algunos dragones más fuertes a nivel 10 al equipo ahora solamente tengo el nivel 10 pero bueno no importa con eso nos vamos vamos a ver aquí qué fue lo que me salió bueno parece que conseguí algo vamos a ver a qué bien bueno este este dragón vamos a poner de nuevo esta combinación este dragón no me interesa mucho quiero conseguir otro vamos a dejarla por ahí otra vez va a salir el mismo malvado y bueno esta es la combinación vamos a terminar este cruce porque quiero ver si me va a salir el fuego fresquito que es otro de los que quiero a que mal bueno otra vez me salió el futbolista vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo porque así me está saliendo solamente el futbolista y no quiero ese ya tengo 2 ahora necesito al fuego fresquito es el que necesito amigos bueno a dónde está ese malvado acá está ahora vamos a ponerlos al revés si me salen nueve horas ojalá que ahora sí sea bueno me salió nueve horas vamos a quitar este porque ya lo tengo vamos a quitarlo y vamos vamos a terminar este cruce para ver si me sale el dragón quiero el fuego fresquito a que bien ahora sí me salió era al revés ahí está dragón fuego fresquito y dragón futbolista los tengo finalmente ya lo conseguí acá como pueden ver este es la combinación que funciona y cuando no funciona de esta manera hay que cambiarlos al revés para que puedan funcionar pero bueno ya tengo a los dos hay que esperar a que a que termine este dragón para poder explosionar lo he conseguido ya varios dragones la verdad que voy bastante bien espero que que pueda avanzar mucho más rápido a estos dragones la verdad que son bastante fuertes ya lo tengo con su primera estrella y bueno ya tiene cinco mil y algo son nivel 10 la que no se me hace muy fuerte es esta que está por acá este dragón bruja roja ya tiene sus tres estrellas doradas y el problema aquí que solamente tiene cuatro mil y algo casi va a llegar a los cinco mil ya teniendo sus tres estrellas y el otro con una estrella es mucho más fuerte no puedo creer no está tan fuerte estas malvadas bueno vamos a hacer un combate ya que andamos por aquí quiero hacer un combate acá para que vean a mi equipo en acción aquí está este dragón me gusta bastante y pude conseguir dos es fuerte creo que sí bueno amigos ahí parece que le voy a dar en la torre ya está tenemos al primero ahora viene el futbolista vamos a ver bueno le dio a la torre el malvado vamos a ir con ésta vamos a bueno no se puede con metal pero bueno vamos a darle me gusta su ataque se ve genial porque aparece 2 cuando atacan se miran dos elementos que van ahí juntos vamos a darle una vez más en la torre ahí está ahora sí lo tengo malvado de diana torre a que viene este dragón ya también lo tengo dragón fuego cruzado lo tengo en el almacén ahora lo también lo voy a estar sacando para que para ponerlo por ahí tener dragones de tres elementos o que se yo por lo menos que sean diferentes bueno vamos con el siguiente vamos a atacarlo ahora a ver si puedo ganar ahora no tenía los dos los dos dragones de cuatro elementos pero bueno ya tengo este este combate bueno vamos a ver si puedo ponerlo por acá este dragón alpino lo voy a vender porque ya lo tengo que bien no puedo creer por fin tengo voy a tener el primer heroico aquí y bueno ya también tratando de cruzar a los dragones que tengo ahí puros allá no recuerdo su nombre magma al dragón magma puse 2 y pude conseguir estos que están aquí los dragones puros ya tengo 3 el dragón puro y estos ya los tengo por ahí pero todavía no puedo hasta el nivel 34 no puedo creer eso bueno amigos a estos son los dragones que tengo acá vamos a sacar el fuego cruzado mientras que está todavía falta para eclosionar los bueno amigos me parece que me equivocado quise decir que este dragón tiene sus estrellas tiene sus tres estrellas de bronce y es mucho más débil que el dragón magma que solamente tiene una estrella de bronce bueno vamos a seguir y quiero venir a ver si puedo hacer un combate con los amigos que tengo por acá no puedo creer hay muchísimos que me han atacado la mayoría me han derrotado vamos a ir con este vamos a ir con estos tres dragones que es el equipo que tengo ya es el más fuerte vamos a ver qué tal nos va ahora no apareció su nombre por ahí bueno no está van a estar tan débil este dragón del rock no va a estar tan fácil para ganarle y este dragón bruja roja no es tan fuerte como como pensaba no salió tan bueno es mucho más fuerte el dragón magma como ya les decía pero bueno aquí ha ganado que bien que bien que ha ganado bueno en este capítulo quiero meter de todo combate con los amigos combatir en el en la liga y bueno todo lo que se pueda este tiene más vida es mucho más fuerte bueno vamos a ver vamos a darle con el puro que es el que está entrenado que bien que salió entrenado vamos a ver si podemos ganarle a este amigo pero bueno me parece que sí voy a poder ganar voy a tratar de ponerle las estrellas un poco más las estrellas de oro porque bueno no quiero tenerlo un poco más fuerte y también voy a tratar de comprar el templo para hacer los nivel 15 aunque por ahora creo que así está bien porque entre más los aumentos de nivel más fuertes te salen eso es cierto amigos así que por ahora hemos derrotado a uno vamos a ver quiero hacer un combate más vamos a darle para abajo a ver si encontramos a alguien más que no sea tan fuerte que sea de mi nivel más o menos por ahí he visto que han tenido hasta algunos dragones heroico bueno a quemar como me han derrotado en muchas ocasiones quisiera hacer uno más vamos a ver si aparece uno por ahí que no esté tan fuerte hay muchos que están demasiado fuertes vamos con este de 23 a ver si no sale tan fuerte una vez más el mismo equipo vamos a ver no entiendo por qué no aparecen los nombres del otro lado a quemar tiene nivel 10 debe de tener todas sus estrellas doradas y está un nivel 15 bueno trataré de subirlos a nivel 15 para para que estén más fuertes estos dragoncitos la verdad que me gustan esta se ve genial los ataques me gusta mucho pero es muy débil voy a poner más fuerte al dragón magma y bueno ya me lo voy a tener un heroico así que no va a ser tan fácil ahora que me derroten los que tienen mi nivel vamos a ver ahí está un nuevo ataque si puede quitar bastante pero bueno todavía le faltan sus estrellas doradas solamente tiene una de bronce vamos a ver ahí está por lo menos derroté a uno todavía me cuesta trabajo aquí ganarle a los amigos no es tan sencillo no es cosa fácil bueno vamos a ver cuál me queda solamente uno el que tengo un poco más fuerte vamos a ver si le puedo ganar vamos a ver ahí está no está todavía le falta un golpe más vamos a ver qué tal qué tan fuerte está el siguiente este dragón también me gusta mucho se ve genial dragón profundidad me gusta se ve super a que bien valió el dragón chile me parece que le voy a poder ganar vamos a ver bueno si no le gano con un golpe entonces no le podría ganar vamos a ver ahí está si le gané bueno vamos a regresar a dragón city amigos está bastante bien aquí me aparecen todos los todos los amigos para hacer combates pero bueno no no todavía no tengo un buen nivel pero si ponen dragones que no estén tan fuerte seguramente voy a poder a que viene este también se ve bastante genial no sé por qué pero los primeros dragones que hacían le ponían todas sus animaciones hoy en día nada más lo hacen por hacerlos y no tienen ninguna gracia este tenía tiene su gracia pero no además de que lo voy a poder utilizar para conseguir al dragón armadillo a que bien se ve genial aquí aunque bien estos dragoncitos la verdad que nunca como he dicho en algunos vídeos nunca había visto sus animaciones de los primeros dragones porque al principio que no subía vídeo lo único que hacía era vamos a ver aquí a que bien lo único que hacía era alimentarlos y no miraba nada sólo lo alimentaba jugaba y ya hoy en día le pongo atención a estos dragones y puedo ver que me había perdido de mucho porque tienen animaciones geniales bueno este es el que conseguí me falta la estrella el dragón estrella pero no tengo disponible al dragón al dragón tierra así que voy a tratar de poner otro dragón de tierra creo que tenía el dragón tierra doble vamos a ver qué pasa aquí bueno está lento esto bueno si tengo el dragón tierra doble lo voy a poner junto con el de metal ojalá que me salga siempre hubiera utilizado al dragón de tierra pero al no tener al dragón de tierra pues no no queda de otra más que poner a ese vamos a ver ahora cuántas horas son las que sale me parece que este dragoncillo tarda unas siete horas ocho bueno nueve horas creo que si puede ser nueve horas creo que si puede ser ese dragón vamos a ver acá tengo lleno esto vamos a esperar a que a que acaben de salir para continuar el capítulo ahora sí listo para eclosionar a estos malvados son los que me salieron vamos a sacar a todos estos de una vez para ponerlos por ahí es el dragón cractus que bien lo tenemos bueno ya tenemos a este cactus vamos a dejarlo por ahí aunque me gustaría ver un poco sus animaciones de este bueno ahí está bastante bien este dragoncito cractus vamos a ver qué más puedo conseguir ya tengo también por ahí algunos cruces vamos a dejarlo aquí quiero ver esta animación bueno ahí está se ve bastante genial estos dragoncitos la verdad que ahora sí bueno acá tenemos ya también como vieron conseguí a este que bien que lo tengo ahora sí bueno uno de los dragones que me gusta conseguir primero cuando consigo a estos dragones y al futbolista es al dragón fuego y hielo ese que tiene dos cabezas la verdad que me gusta mucho ese dragón y lo voy a tratar de conseguir pero para conseguirlo deben de estar a nivel 15 este dragón y el futbolista vamos a ver si hace algo bueno no hace nada no hace mucho vamos a ver sus segunda animación de este dragón ahí está bueno amigos vamos a pasar al siguiente porque tengo bastantes dragones por aquí bueno este si no quiero este si vamos a checarlo bien es el que me dieron en el camino de bienvenida cuando empecé a jugar aquí está finalmente lo tengo el dragón fuego cruzado lo quise sacar porque es un dragón que me gusta y a lo mejor por ahí vuelve a aparecer algún cruce donde necesita este dragón la verdad que se ve bastante padre y bueno hoy tenemos alerta de tornado así que si se escucha por ahí alguna alarma pues una disculpa por ahí pero bueno se está poniendo la cosa bastante fea está sonando la alarma del tornado a cada rato así que hay que estar preparados y tener mucho cuidado porque se pone bastante feo cuando tenemos estas alertas bueno vamos a ver su segunda animación ah que bien se ve genial olvidémonos del tornado y checar la animación de este dragón fuego cruzado ahí está ah que bien la verdad que se ve súper padre esto vamos a ponerlo un poco más no quiero gastar mucha comida porque me va a hacer falta para poner a dragones más fuertes ya que quiero aumentar a nivel 15 bueno ahí está el dragón se ve bastante genial ah que bien los dragones bastante genial estos últimos ponen todas sus animaciones y la verdad eso es lo que me gusta ahora vamos a ver cuál fue el que salió acá supongo puede ser algún dragón ah que bien el armadillo genial era el que quería conseguir 9 horas el dragón armadillo que bien no puedo creerlo ahí está la combinación amigos con esa se puede conseguir bastante fácil los tengo nivel 5 y nivel 7 bueno vamos a ponerlo de nuevo a ver si puedo conseguir algún otro dragón si me sale 9 horas seguramente va a ser de nuevo el armadillo pero ah que bien 9 horas de nuevo genial igual voy a utilizar dos armadillos para hacer combinaciones y conseguir rápido los dragones que quiero bueno vamos a ver acá debe ser el dragón estrella ah que bien no es el dragón estrella pero fue este dragoncito el dragón camaleón combinación básica bueno le voy a intentar de nuevo porque quiero conseguir al dragón al dragón estrella que es el que quiero para conseguir bueno era el que quería para conseguir al armadillo pero bueno el armadillo ya lo conseguí una vez bueno creo que con estas horas que salió si puede ser el dragón estrella creo que si puede ser vamos a dejarlo por ahí y bueno también ya tengo acá para reclamar vamos a reclamar tengo esto que se ve bastante genial vamos a reclamar esto para que me den a ese dragoncito que se ve super bueno ahí está ya lo tenemos también la verdad que he avanzado un buen tengo bastantes tengo bastantes dragones ya y bueno quiero terminar quiero comprar esta isla que aparece por acá quiero terminar de comprarla para comprar la siguiente aunque bueno vamos a ver vamos a darle una vuelta más a la carrera y bueno 18 horas para que se termine así que definitivamente voy a ganar a este dragón y esos de abajo son los premios ahí está el dragón definitivamente lo voy a ganar voy por varias vueltas así que no creo que me alcance ni voy a poder conseguir a esos dragón bolsa creo que es el dragón manitas el dragón bota de caramelo y ese otro dragón no sé cuál será el pirico o algo así bueno ya imposible que me alcancen así que definitivamente mañana trataré de hacer un vídeo sobre este dragón porque mañana se termina a buena hora vamos a ver y mucha suerte en el nuevo evento que viene que parece que va a ser isla isla galáctica o ya no recuerdo bien pero bueno suerte también con eso amigos y también con el cruce no se les olvide ya por ahí dije un amigo un amigo publica abajo en los comentarios que va a ser el dragón astronauta y otro dragón que ya no recuerdo su nombre por ahí debe de estar mucha suerte amigos con esos cruces ya lo dije anteriormente lo había dicho y bueno muchas gracias a ese amigo vamos a recolectar por dar toda la información espectra gamer gracias amigo bueno vamos a sembrar esto por aquí y vamos a hacer un nuevo combate quiero ir a combatir acá bueno aquí no vamos al estadio para ver si puedo ganar si puedo ganar a ese dragón de una vez vamos a ver si podemos darle en la torre si tenemos lo que se requiere vamos con este dragón para conseguir esta copa será la primera copa que consiga ojalá que no esté tan difícil porque tengo nivel bajo pero bueno son nivel 7 no creo tener muchos problemas vamos a darle con fuego a este malvado dragón gelido bueno ya le di una torre vamos a ver cuál es el siguiente que viene vamos ahí está vamos a darle una vez más con el fuego que es el crítico ahí está vamos a seguir falta uno es el dragón perla pobre dragón perla le voy a dar en la torre una vez más bueno el crítico era el metal pero bueno bueno también este era crítico que bien bueno vamos vamos a adelantar vamos quiero ganar esta copa vamos a ir una vez más con estos dragones vamos a poner a este bueno este vamos a cambiarlo quiero ver si tengo otro vamos con este dragoncito ahí está para que sean diferentes los que ah que bien el pájaro de fuego se ve muy cabezón está bastante padre ese pájaro de fuego me gusta la verdad que me gusta bastante se ve bastante bien el dragoncito más así cuando está bien chico se ve bastante bonito me gusta fuego fresquito también le voy a dar en la torre malvado me dio en la torre bueno vamos con esta más que bruja parece princesa vamos a darle en la torre de una vez ahí está quisiera ganar quisiera ganar esta copa de una vez pero tal vez por ahí puedo dejarla vamos a hacer un ataque más vamos a pensar ahora a ver qué puedo hacer cuántos son los ataques que faltan si no es mucho lo que hay que pagar al dragón linterna está bien ojo en este malvado vamos a darle con el legendario ahí está listo vamos a ver cuántas gemas hay que pagar en este segundo dos gemas más bueno vamos a dejarlo por ahí y creo en el siguiente capítulo puedo avanzar un poco más bueno amigos espero que ganen al dragón heroico muchísima suerte y hay que estar bien preparado porque seguramente mañana como a las 5 de la mañana como a las 6 de la mañana se termina este evento y comienza el nuevo hay que estar preparado para tratar de conseguir lo más que se pueda de monstruos además de que hay varios nuevos y se ve que están geniales así que hay que tratar de conseguirlos algo más que se me olvidara vamos a ver por aquí aparece algo creo que puede haber algo más bueno no todavía no me falta completar estas colecciones vamos a ver si apareció algún nuevo dragón por ahí vamos está un poco lento esto por por el motivo que ya les comenté del tornado que anda por ahí como se dice vulgarmente jodiendo ojalá que se vaya porque si es bastante peligroso puede haber muchos accidentes y todo ese rollo son peligrosos los tornados eso si es cierto amigos bueno vamos a ver va bastante lento vamos un poco más rápido a ver si comenzó si apareció algo nuevo bueno no solamente son los mismos ojalá que podamos ganar a este dragón porque la verdad me gusta mucho se ve súper genial es el que más me gusta este me gusta pero bueno se parece bastante al otro dragón juventud así que bueno hay que ganarlo si aparecen por ahí no está tan complicado hay que ganar estos dragoncitos bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claycan bye amigos vamos a ver que tenemos por aquí bueno un saludo para Carlos también para Eric vamos a darle de una vez jesús también para Lucas espectra bueno no sé si será el mismo espectra gamer pero bueno oscar victor lucas también para una vez más lucas vamos a darle vamos a ayudarlos de una vez bueno amigos gracias también por ayudar aquí una vez más lucas también trato de ayudar en lo que puedo con esto y muchísima suerte una vez más a todos nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!